que los agricultores, los ganaderos, estos que de pronto tienen que ir a sus ranchos, a las tierras, y tienen que ir armados por lo peligroso que son los caminos, las carreteras, los caminos rurales principalmente, amigos del auditorio. Y bueno, esta iniciativa ya la turnaron precisamente ante el Congreso Federal, pero de entrada le digo que radica o se basa prácticamente en eso, que usted ya va a poder andar armado como en los Estados Unidos. No sé qué le parezca a usted este tipo de iniciativas, si está de acuerdo o no está de acuerdo, y en base a qué están autorizando o están presentando precisamente esta iniciativa, que no hay los suficientes elementos policíacos en este país, las distintas corporaciones policíacas no son suficientes como para cuidar hasta el último rincón de este país. Por eso lo están avalando y dicen muy parecido a lo que se hace en los Estados Unidos. Ahora, tengo amigos que de hecho me han comentado que a ellos sí les gustaría andar armados cuando están en el valle. El problema sería, en este caso si pudieras llevar un arma, y si te asaltan pudieras hacer frente precisamente a los delincuentes. El problema es que estos delincuentes no están solos. El problema es que estos delincuentes andan en convoy. Son al menos tres vehículos, o así de amolados dos vehículos, y obviamente van a presentar una superioridad sobre la víctima. Y pues yo no sé qué tan factible sea la posibilidad de que se enfrente uno contra cuatro o cinco delincuentes, porque se va a ver una franca desventaja. Sin embargo, pues dicen que pudiera aprobarse ya como legal que usted ande portando armas en este país. Tras reconocer que no hay policías suficientes para proteger sus bienes y familias, el vocero de Morena, en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, vio como una muy buena medida la iniciativa del presidente López Obrador que permite la aportación de armas ejidatarios, comuneros y jornaleros agrícolas. Yo le voy a contar un mito, Tito, de mi abuelo, mi tata. En su casa, mi tata venía de Durango y radicó ahí en Guatabampo, específicamente en la colonia Unión. Para la gente de Guatabampo, le voy a visualizar dónde vive mi tata o dónde vivió junto con todas sus hijas. Rumbo a la Unión está la empresa de gas, Pagasa. Enfrente hay una casita en la mera curva, que así le decíamos para identificar la casa de mi tata, en donde pues vivió toda su vida con mi nana y sus hijas y su hijo, siete hijas, un hijo y pues la mayoría eran mujercitas. Entonces mi tata, de toda la vida, él siempre tuvo armas. Vivían en un lugar donde no tenían vecinos. El vecino más cercano yo creo que estaba como unos 500 metros o hasta un kilómetro de distancia y vivía prácticamente en la soledad. Ahí tenía su propia casita, vivían muy a gusto, vida de rancho, vida aislada totalmente, pero viviendo cerca del casco urbano, no tan alejado. Y siempre portó un arma, o bueno, no la portó, la tenía ahí en la casa, por lo que pudiera suceder. Pero afortunadamente, y bendito Dios, nunca, de los nunca, fue necesario utilizarla. Y cuando le preguntamos precisamente, uy tata, pero ¿y por qué la pistola, no? Ya después cuando crecimos y que ya tuvimos conciencia al respecto, tata, ¿y por qué la pistola, no? Y mi tata decía, por lo que pudiera pasar, aquí viven puras mujeres, no hay protección cerca, no hay vecinos como para decirle, ayúdenme. Y eso es lo que pretende hacer la autoridad, hoy en día, acá en este país. En entrevista en San Lázaro, el morenista rechazó que esta iniciativa legalice las autodefensas, ya que dijo, solo regula una realidad que ya existe. Es cierto, es cierto. ¿Cuánta gente ha sido asaltada en el Valle? La que usted guste y mande. La realidad es que existe gente buena, que por proteger su patrimonio se arma, y necesitamos regularlos. El pasado miércoles, el presidente André Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos que permitan la aportación de armas, no solo en este sector, sino también a integrantes de empresas públicas y órganos autónomos. También reconoció que hoy existen lugares en donde las policías estatales y municipales, incluso la Guardia Nacional, no cuentan con la capacidad para hacer frente a las necesidades de seguridad. Ante esa realidad, agregó hay que otorgarles la posibilidad de armarse. El criterio es la capacidad de fuerza que tienen los policías el día de hoy. Como lo mencionaba, hay lugares muy lejanos que no tienen la capacidad ni las policías municipales, ni los policías estatales, incluso la Guardia Nacional. Entonces, hay que otorgarles esa posibilidad. Pues ahí está, amigos del auditorio. ¿Qué opina? ¡Gracias! ¡Gracias!